Aquí voy navegando por el río Magdalena Voy en busca de mi morena Voy navegando por el río Magdalena Hasta donde me arrastre la corriente Voy navegando por el río Magdalena Hasta donde me arrastre la corriente Yo voy en busca de mi morena Que tiene sabrosura y muy buen ambiente Yo voy en busca de mi morena Que tiene sabrosura y muy buen ambiente Esa que conocí en Barranquilla En el barrio La Bella Arenosa Donde pasé de la maravilla Al lado de esa morena hermosa Y platicamos de la gramilla Donde nos prometimos muchas cosas Ahora la voy a montar A la isla del sol Oye Luis Mendoza Estoy sufriendo por esa morena La voy a buscar en el río Magdalena Y es por eso que ahora ya lo andas buscando Y debe estar en la bella iglesia del sol Y es por eso que ahora ya lo andas buscando Y debe estar en la bella iglesia del sol Es porque allá se encuentran celebrando La fiesta del alegre pescador Y como allá fue que ya nació Seguro debe estarlos visitando Yo tengo que encontrar mi morena En uno de esos puertos de río Porque sin ella muero de pena En su calor yo muero de frío Le pido a las aguas de Magdalena Pa' que aparezca pronto el amor mío ¡Hueva! ¡Como sufro! ¡Pero tengo que encontrarte morena! ¡Hueva! ¡Qué! 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 Gracias por ver el video.